Buenos días Bonnie, Bonnie, buenos días mi niña, ella quiere jugar, pero caballero, hoy, bueno, les voy a grabar un poquito de actualización de aquí, algunas cosas, boberías que tengo que decirle de aquí, pero quería que Bonnie ahora saliera, porque cuando se levantó, se paró ahí en la puerta, loca por salir, pero tengo que ponerle primero la comida, porque allá afuera sí la tengo que vigilar. Mi niña, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Bonnie hoy se ha portado muy tranquilita, ¿verdad mi niña? Y su juguete, cuénteme, a ver, cuente cómo le ha ido con este juguete, cuente, ¿qué tal? Bueno, les cuento que ella lo rompió por aquí abajo un poquito, pero mi hermana, mi mamá, no recuerdo bien, lo arreglaron, por aquí abajo, porque Bonnie sí, es que caballero, desde que este juguete llegó, ella no lo ha soltado, y este que me lo regaló mi amiga Grisela, aprovecho para mandarte un besito, igual que a Mirzi, que este muñequito a ella le encanta, este no lo ha roto. Bueno, estas tiras, a mí siempre se me olvida, que yo tengo que quitárselas, esto de aquí, porque ella se las come, como es de tela y así, pero a este caballero le ha encantado, estaba súper contenta con este regalo, y esta es la de mi hermana que le regaló. Entonces, vamos a hacerle el pollito para sacarla. Miren, estuve sacando este pollito de aquí, para hacérselo a la uni, de aquí no sé cuánto me va a salir, porque cuando esto tú le empieces a quitar, que si el hueso, que si el pellejo, que si no sé qué, entonces se queda en poquito. Pero bueno, voy a hacerle ahora esta carne para que ella almuerza, ahora mismo son como laguna, algo así, y este pollo también lo voy a poner para, por la tarde, por la noche, y tal vez alcance para por la mañana también. Usted que está esperando ahí, su comidita ya, ya sabe que mamá se la va a poner. Lo primero que puse fue el agua, lo que hago es, ahí no he hecho tanta agua en realidad, pero lo que hago es que cuando ella ya esté hirviendo, entonces es que voy a echar la carne. Y ustedes saben, ella gasta un poquito, un poquito de agua. Entonces tengo que recoger esto aquí, pero quiero sacar primero a la uni, porque ella estaba loca por salir. ¿Verdad mi niña? Que tú estabas loca por salir, miren eso, que cosa más bonita caballero. Ahí tengo todavía la cantidad de ajo que me trajo Oriana, tengo los plátanos por allá. Hoy quiero hacer varias cosas, pero bueno, quiero hacerlo en otro video. Miren cómo se tira esa niña, ha dormido, miren, miren, esto es para que yo la saque. ¿Verdad mami? A ver, dale, vamos a salir, vamos a salir. ¿Y qué usted hace jugando con las llaves ahí? Ella ya se sube sola aquí, se baja, igual que de la cama. Aunque de la cama empieza a ladrar como para que uno lo baje, pero es que yo creo que está pidiendo... Miren las moscas, miren, eso es que seguro están entrando de ahí. Ahora me tengo que entretener en matar un poco de mosca ahí. Ella se sube en la cama y ella como que, para mí es como que pide un poco de permiso para bajarse. Ya si ve que pasa mucho tiempo y nadie la baja, entonces ella se tira de la cama. Dale, Bonnie, vamos para allá afuera, vamos. 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 Aquí tengo todavía tirada la caja del televisor, la había puesto para acá, pero bueno, amaneció aquí. Y esta caja todavía no sé si la voy a necesitar o si es para votar, no sé bien. Aún no sé, esto está cerrado aquí, hoy hay bastante solecito. Y déjenme cerrar un momentico. Esta puerta no voy a hacer que en lo que yo estoy, por allá, ¿a quién entra aquí? Miren, este ya... Bueno, primero déjenme revisar aquí, porque ustedes recuerdan que hay caracoles. Miren, ya están creciendo las matas aquí. Ay, por Dios, ¿qué es esto? Entonces tengo que revisar aquí si no hay ningún caracol. ¡Bonnie! Esas son cacas de Bonnie. ¡Bonnie! Y como que no las he recogido, porque yo sí... Bueno, es que seguro, no fui yo la que las... Yo, normalmente, a Bonnie, la que casi siempre lo saca, lo saca es el chofer. Sobre todo porque nosotros la sacamos por la mañana. Y ella... Y por la mañana yo estoy durmiendo. Él sí se levanta temprano para el trabajo y es que la saca. Pero bueno, ahora... No sé si el chofer la habrá sacado por la mañana y eso. Y como ella estaba desesperada así por oler, por salir, dije, bueno, dale Bonnie. Vamos a salir un momentico. Entonces yo sí, su caca, casi siempre la recojo con las bolsitas estas que yo compré. Ahorita se las enseño, que de hecho compré más ahora. Y salen bastante buenas. Bonnie ya se encarama aquí. Fíjense que ella cuando era chiquitica les estuve subiendo un reel en Instagram. De lo chiquitica que ella estaba, que ni siquiera llegaba ahí. Y miren, hay que tener un cuidado enorme con eso. Nunca dejar eso abierto ni nada. Y ella en lo que está es en esto. Miren, un chicle que ayer... El chofer tiró para acá. Y yo se lo dije a él. Le dije, ese chicle lo tiraste para ahí. Bonnie, bájate de ahí. Bonnie, bájate. Bonnie, mira. Mira, Bonnie. Ve, ella lo que estaba en el chicle. Y le dije, ¿sabes qué, Bonnie? Cuando salga se lo va a querer comer, ¿no? Bonnie. Bájate de ahí. Entonces, ahora tengo que buscar los papelitos esos que le dije. Bueno, los nailitos para recoger su caquiñiri. Pero bueno, yo la dejo. Mientras yo recojo todo aquí en... Vaya, que no encuentre ningún caracol. Yo sí la dejo salir, pero me da miedo. Aquí, es que yo no sé. Casi siempre llegan los caracoles cuando... Cuando hay bastante lluvia. Y esto de aquí, crece cantidad. Yo los quito y vuelven a crecer. Miren el día, cómo está, qué bonito. Hoy yo iba a hacer un video bastante interesante. Pero bueno, el chofer me llamó que tenía guardia en la escuela. No, guardia no. Que tenía una reunión, algo así. Iba a salir un poquito más tarde. Y yo, tú sabes, la vacancia. Dije, ay, no, no, que vaya. Así es más tarde, entonces no. Mira, ni quiero salir. Me voy a quedar aquí en la casa que tengo que editar. Grabo aquí en la casa. Y aprovecho para grabar algo también para el canal de Bonnie. Que no le he subido nada. Actualizar sobre su día a día de Bonnie. Ella es fanática. Bonnie, ahí no te puedes comer nada, mi niña. Eso no es comida. Oler sí, pero no comer. Porque esa mata tiene unas bolitas que no sé qué cositas son. Son algunas bolitas de agua. Y entonces, ya saben. Madre protectora. Me da miedo que se coma cualquier cosa. Aprovecho que Bonnie está aquí para comentarles sobre esto. Que esto de aquí es el yale nuevo. Porque el de aquí se rompió. Que de esto no les hablé mucho. Porque en el canal del chofer, él hizo bastante bien todo ese tema del yale. Y no lo puse por aquí. Pero bueno, ya que estamos aquí. Y tal vez hay alguien que no está suscrito. Aprovecho para dejarle el canal del chofer. Que es el papá de Bonnie. Mi novio. Y él estuvo comentando. Ay, que por cierto, viene ahí. Mira, Bonnie. Lo llamamos, Bonnie. Mira, Bonnie. Por ahí viene. Se desespera ahora. Mírala, mírala. Ay, Dios, Bonnie. Dice que está aquí. Ay, no, es Koki. ¿Tú estás ronco? No. Ah, parece que estaba ronco. Es Koki. Es Koki. Oye, 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 oye. Oye. Venga, ayer también vinieron a recoger la basura. Menos mal. Ay, Piri. Pero yo creo que de ahí es donde me están entrando un poquito de moscas para la casa. Y aparte... ¿Tú estás entrando moscas? No, para seguirlo corriendo para allá. Un vecino también me dijo. ¿El qué? Lo de las moscas que también estaba... Mira, Bonnie. Mira, Bonnie. Mira, Bonnie. ¿Eh? Para allá o para acá? No, déjale mismo. Bonnie, pero como se demora tu papá. Ládrale. ¿Ládrale, Koki? Ládrale. Qué bonita tú te ves. Ladra, Bonnie. Qué bonita tú te ves. Mira, qué bueno para que te encarques del pollo y eso de ella. Tú no vas a salir ahora, ¿no? Para yo poder hacer otras cosas. Pero me iba como a hacer algo de la casa. Me dice que yo me va a ir a no sé dónde. Ah, averiguarlo a ver algo. ¡Bonnie! ¡Co-qui, co-qui, co-qui! Entra. ¡Sí, sí, sí! Ya me usó el coco, ¿ya? No, sí te estoy diciendo que ahora le puse eso. Lo que le di fue boniato y eso. Dime, ¿no? ¿Todo bien? Lo que le di fue boniato ahora. Pero hace falta hacerle el... La carne, el pollito y eso. Mira, 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 mira. ¡Ay, qué valiente esa niña! ¡Qué valiente esa bebé! ¡Qué valiente esa bebé! ¡Qué valiente esa bebé! ¡Poni, como pesas! ¿Con qué le dices boniato? ¡Sor! ¡Que no le dejas en la puerta! ¡Oye, le hice un huevo para miña! ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡Espera, boni, espera! ¡Ay, Dios! ¡Ay, plata! ¡Ay, Dios! ¡Mamín, llena la puerta! ¿Cómo voy? ¡Un poquillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lleve la luz porque no es pues! ¡Ahí abre! ¿Alguien ha visto el coco? ¿Eh? ¿Alguien ha visto el coco? ¿Alguien ha visto el coco? ¿Alguien ha visto el coco? Esto estuvo saliendo como en 4.000 pesos Final, pero sí lo teníamos que... Y lo bueno, mi suegro lo adaptó aquí Y ya Y ahora... Bueno, y deja la hoja Y ahora luce así Todo esto hay que restaurarlo, por supuesto Toda esta parte afuera, miren como todavía está Ya hablé con el muchacho Y tiene que venir a medir Y a sacar presupuesto Y es A ver qué tal A ver qué tal Queda esto La comida ya está boni, dale ¿Qué trajiste ahí? Un jugo de piña ¿Los mismos de la otra vez? ¿Y dos? Sí ¡Qué bueno! Déjalos abajo Para que mi mamá ahora... Sí, sí A ver si quiere prepararlo Que mi mamá sí le quedó riquísimo Esto me lo estuvo regalando ayer mi hermana Está súper rico Súper, súper rico Me encanta Y bueno, yo lo he hecho hasta como para el ambiente y todo Y huele delicioso Estas colonias me gustan muchísimo Y no solo para mí Sino que yo, como les digo, la he hecho en el ambiente Y miren la boni cansada Cansada Cada vez que ella entra ahí de correr, de jugar Ya entra más cansada Oye, ¿brincaste a boni? Brinca para allá Brinca, no se da mala suerte, apúrate Es coqui A ver No descruzas Mi mamá, que esto se los iba a enseñar los otros días Que mi mamá me trajo esto Y... Que es para poner... ¿Cómo se llama esto? Las botellas Bueno, es que estas botellas no caben ahí Pero es para las botellas de vino y eso Esta es de... De miel Está un poco abierta aquí Esta es de miel ¿Eh? No, yo tengo uno ahí que no me lo terminé de comer Tengo que limpiar todo esto aquí Que está en candela Porque estas tres que tengo aquí Tengo que limpiar esta aquí abajo, caballero Pero eso ya es en otro video Estas tres que tengo aquí Esta es la de miel Esta que... Oye, caballero, esa no se abre más nunca, Dios mío Y la otra que compran Pero como que ahí no... No pegan Porque tienen que ser botellas Tienen que ser botellas como la de miel Pero bueno, la de miel no la voy a poner aquí Estos cordones Están súper nuevos Pero Bonnie Los atacó Los has deshilachado Voy a decirle otras palabras Deshilachado entero Miren todo eso Ya esto está para botar Yo los iba a lavar Pero es que está todo esto aquí Y aunque yo le pique Esto como que... Están horribles Entonces yo tengo unos ahí Que están nuevos Que yo había comprado hace rato Y esos son los que voy a estar utilizando Pero estos sí Están en candela La Bonnie siempre está... Mira, mira Tiene sueño Vivir en Cuba Con invierno y blog Dale que la voz se empieza Dale que la rumba se formó ¿Qué dice? ¿Qué sigue? ¿Le encanta? Si ella es grande Boni 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 ¿Para qué te bajan? Esto es el de gente Boni Esto no se come Mira, mira Boni Mira Boni Y esa pelotica Y esa pelotica, mami Algo que le encanta A la Boni Que es Que es Los hielos Fanática A los hielitos Hay muchos que me dieron Bueno, hay muchos no En realidad En un comentario Hay una muchacha Que me dijo Ahora me cuento Si fue por privado Que hiciera La zanahoria Y que se la congelara Así Serían hielitos Con sabor a zanahoria Y que eso A ellos les gustaba cantidad Bueno, pero estos son Hielos normal Anoche Nosotros se los dimos Y parecía Una loca Como si esto fuera De carne Así, literal Y lo que voy a ver Es machacarlo Y se lo pongo en su platico Y ya verán Como se lo come Rapidísimo Vamos a hacerle El hielito A la bebé Aquí no deberíamos hacerlo A ver qué mejor Porque ahora el chofer Va a poner el motor Bueno A hacerle lo mismo De siempre Que motos siguen lo mismo Mira Boni Esa espera Voy Boni No deberíamos hacerlo Tampoco ¿Es que lo hay que hacer? ¿Pero no deberíamos hacerlo? ¡Vámonos! 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 Enciende y apá Diariamente, ¿qué tenemos que hacer? Poner a hervir agua Si quieres saber de Cuba Te tengo el canal de altura Información correcta, calidad y cultura Te presento en YouTube su aventura Esto se tiene que estar bien aplastado Es que hay pedacitos de hielo Pero miren como los come Como si no hubiera un mañana Ey, aquí que cayó en el piso Ahora me di cuenta aquí por esto Ahora le di otro pedacito de hielo Se lo mismo para allá Miren, miren, miren Con el hielito en la boca Miren esto Y se le va corriendo el hielo Le di otro, mírenla Se desespera con los hielitos No te lo voy a quitar, Bonnie No te lo voy a quitar Mira el hielito que le doy Mira, Bonnie Otro hielo Ay, Dios No puede salirte Mira, mami Es que tenía Ay, Dios Ay, qué buen hielo, Bonnie Dios mío Le encanta Le encanta el hielo Eso es uno de los mejores entretenimientos Yo creo que cuando yo vaya a abrir un paquete de hielito Le voy a dar hielito para que mastique Y así se entretiene Y puedo hacer las cosas Porque verdad que ahí Hasta que se irritan Bueno Se entretiene cantidad en eso Y así se entretiene Y así se entretiene Y así se entretiene Y así se entretiene Y así se entretiene